10 consejos prácticos o tips de costura. Espero te gusten. Acá está el número 1. Este tip se trata de cómo colocar un elástico. Es funcional para pantalones, para blusas, para cualquier lugar donde lo necesitemos. Vamos a abrazar el elástico de esta manera y vamos a aprender cómo fijarlo. Cerramos este extremo y continuamos con la costura sin pisar el elástico. Realizamos una primera costura en la punta, doble para que no se suelte, fijamos ese extremo y continuamos abrazando el elástico sin pisarlo, justo al lado, costura recta. Vamos a ir estirando el elástico para obtener esos ruches. Vamos a ir estirando el elástico y obtendremos estos ruches. El tip importante es no pisar el elástico. El elástico puede ser de cualquier ancho, el de nuestra preferencia. En esta ocasión estoy utilizando un elástico de un centímetro. Sostenemos acá el elástico que no se nos escape. Colocamos un alfiler acá en la punta para luego realizar la costura y no se suelte. De esta manera vamos a obtener estos preciosos ruches que lo podemos realizar en cualquier parte que lo necesitemos. Arruchamos la cantidad deseada, tanto para puños, para faldas, para blusas, para pantalones y cualquier atuendo que deseamos coser. De esta manera fijamos un elástico con costura. Fíjense que bonito ruches vamos a obtener. Ahora vamos con el segundo. Luego de realizar overlock en una franja por todo el contorno, vamos a doblar justo a la mitad. De esta manera vamos a obtener un coletero. Vamos a colocar este elástico de un centímetro de ancho justo en el centro. Doblamos justo a la mitad y vamos a realizar costura sin pisar el elástico. Vamos a fijar este extremo con costura doble para que no se vaya a soltar. Luego de fijar esta parte, este extremo, vamos a realizar la costura justo al lado del elástico. Sin pisar el elástico, vamos a ir realizando costura recta, hasta llegar al otro extremo. Vamos a ir estirando el elástico, de esta manera vamos a obtener unos preciosos ruches. Continuamos hasta llegar al otro extremo. Esta es otra manera de poder realizar un coletero, una cola o un scrunch. Al llegar acá, no vamos a fijar la punta del elástico, ya que vamos a deslizarlo para obtener el scrunch de nuestra preferencia o el coletero. Vamos a deslizarlo de esta manera. Podemos realizarlo en cualquier tipo de color o estampado y cualquier tipo de tela. Deslizamos aproximadamente hasta que nos quede el elástico de 20 centímetros. Vamos a ir halando el elástico, de esta manera. Al llegar a 20 centímetros, es la medida ideal para estos coleteros. Vamos a obtener unos ruches preciosos. También puede funcionar así, sin unir los extremos, para cualquier detalle hermoso que queramos colocar en cualquier lugar. Para el scrunch, vamos a unir los extremos del elástico, así, por acá. Vamos a realizar costura doble para que no se vaya a soltar este elástico. Muy bien, realizamos costura doble, que quede bien asegurado, así no se va a soltar el elástico. Vamos a cortar los hilos sobrantes, así como el elástico sobrante. Con el sobrante de elástico podemos realizar otros más y de esta manera poder generar ingresos. Con estos preciosos scrunches es súper fácil de realizar. Fíjense qué bonito nos queda. Una manera práctica y diferente de realizar nuestros coleteros o scrunches. Acá lo tenemos, súper fácil. Fíjense qué bonito. Podemos empezar nuestro emprendimiento con estos preciosos coleteros o scrunches. Vamos con el siguiente paso. Para un cuello en B, como este, vamos a realizar este tips. Súper fácil, para realizar cuellos en B. Vamos a marcar acá, guiándonos de la figura en B. Lo colocamos acá en esta franja del ancho de nuestra preferencia. Vamos a realizar costura en la marca que realizamos. Costura recta, justo a la mitad, donde ya hemos marcado. Al doblar, marcamos el doblez con la plancha. Tenemos la marca allí. Vamos a cortar hilos sobrantes. Y vamos a cortar acá, dejando un centímetro. Guiándonos de la marca y de la costura que acabamos de realizar, realizamos el corte en B. Vamos a realizar un piquete por acá, justo al centro. Cortamos el sobrante de los bordes. Muy bien. Y el paso siguiente es muy importante. Presten mucha atención. Vamos a extender y abrir esta costura así. Abrimos la costura de este lado, también del otro lado. Es la manera más fácil de colocar un cuello en B. Extendemos ambas costuras, las colocamos juntas, encaramos y abrimos esta franja. Fíjense qué bonito acabado vamos a obtener. Esta forma en B lo vamos a colocar en la parte interna del cuello. Así. Esta es la parte interna y por allí vamos a realizar la costura, para luego voltear. Dejando un centímetro vamos a realizar costura recta. Al llegar acá, en la parte en B, fijamos la aguja. Deslizamos esta punta, realizamos un pequeño piquete por acá y ubicamos la otra parte del cuello. Acá extendemos, poco a poco vamos a ir acomodando y vamos a continuar con la costura del otro lado. Muy bien, vamos a cortar hilos sobrantes, también el sobrante de las franjas. Fíjense cómo nos queda este acabado, súper fácil y muy bonito. Vamos a planchar para obtener mejor resultado. Luego de realizar esta costura, cortamos los sobrantes de tela. Recuerden que estamos trabajando solo con la parte delantera, para que puedan aprender cómo realizar el cuello en B la manera más fácil. Ahora realizamos un pespunte, doblando esta pestaña que nos queda en la parte interna y realizamos costura recta. Por todo el contorno y vamos a obtener un acabado espectacular. De esta manera, es la mejor forma de realizar un cuello en B. Súper fácil y en muy pocos pasos. Obtendremos este hermoso acabado. ¿Qué les ha parecido? Muy bonito y fácil. El siguiente hack o tips es cómo colocar un cierre para un bolso. Vamos a ubicar esta franja de tela que doblamos hacia la parte interna 3 centímetros. Colocamos el cierre sobre. Sobre el cierre vamos a colocar esta franja. Primeramente vamos a fijar un lado, así, con costura recta. Vamos a abrir el cierre para que no nos vaya a molestar esta parte. Bajamos un poco y continuamos con la costura muy cerca del cierre. Continuamos, de esta manera vamos a colocar un cierre invisible o semi-invisible en un bolso. Muy bien, continuamos. Subimos la parte de la cremallera para que no vayan a molestar en la puntada que realiza la aguja. Continuamos hasta llegar acá a la parte inferior. Con cuidado de no pisar esta parte de metal y no dañar la aguja. Continuamos hasta llegar a la parte inferior. Muy bien, ya hemos colocado una parte. Ahora vamos a colocar la otra parte sobre el cierre. Muy juntita, una sobre la otra. Así. Vamos a ocultar el cierre. Realizamos costura acá. Pendientes de no pisar la parte metálica del cierre. Continuamos. Al llegar acá vamos a realizar esa costura del lado. Y continuamos. Justo al lado del cierre. Al llegar a la parte de la cremallera, vamos a bajar para que no vayamos a molestar y no vayamos a pisar esa parte. Como pueden ver es súper fácil colocar un cierre o cremallera. Con esta técnica podemos ubicarla en pantalones, en faldas, en vestidos o en bolsos, como en esta ocasión. Al llegar acá, giramos para cerrar esta parte ya que estamos simulando un bolso. Y de esta manera vamos a colocar el cierre. Súper fácil. Muy bien, acá lo tenemos, fíjense. Tenemos el cierre fijado acá. Puede funcionar para cualquier atuendo o bolso. Súper fácil de colocar. Muy bien, vamos al siguiente. En esta ocasión vamos a realizar un orificio. ¿Cómo lo hacemos? Uniendo dos telas. Vamos a ubicar un objeto circular. Acá. Y vamos a realizar un círculo justo al centro, donde lo deseamos. De esta manera podemos resaltar alguna figura, alguna insignia. Cómo hacer un agujero o un círculo en tela que nos quede perfecto. Puede ser un diseño para bolsos, para vestidos, para blusas. Puede ser cualquier figura, la misma técnica. En esta ocasión voy a hacer la forma circular. Encaramos las partes principales de la tela. Realizamos la figura, marcándola, con un objeto circular. Y vamos a realizar la costura sobre la marca. Costura recta. Muy bien, acá tenemos la primera costura recta por todo el contorno. Al tenerla así, vamos a retirar los alfileres para que vean con qué calidad vamos a obtener este círculo. Vamos a abrir justo al centro. Con un pequeño piquete. Hacemos un pequeño corte y vamos a cortar por todo el círculo, de forma circular. Así. Muy bien. Luego de dejar ese centímetro, vamos a realizar unos piquetes por todo el contorno. Para que al doblar no nos quede abandonada acá la tela. Estos piquetes los vamos a realizar con mucho cuidado, sin llegar al hilo. Muy bien, luego de tenerla así, vamos a abrir esta parte por acá e introducir de esta manera una de las telas para que nos quede hacia la parte principal. Es muy fácil, de esta manera vamos a obtener un orificio perfecto. Extendemos y planchamos. Luego de planchar, fíjense qué bonito nos queda. Si queremos colocarle otra tela de algún color para resaltar, o dependiendo dónde lo vayamos a colocar. Lo colocamos así, al color de nuestra preferencia y vamos a realizar la costura por todo el contorno. Este pespunte nos va a funcionar para que no se abra esta figura. Recuerden que pueden realizar la figura de su preferencia y de esta manera obtendremos esta figura como excelente acabado en tela. Acá lo tenemos. De esta manera se realiza. Vamos con el siguiente. Para realizar un esquinero o la forma de una esquina, puede ser para sábanas, por cualquier pañuelo. De cualquier manera, donde lo vayamos a utilizar, vamos a realizar estas esquinas de esta manera. Puede ser para almohadas, para sábanas, para manteles. Luego de realizar el doblez que deseamos, realizamos una marca. Luego doblamos así en la esquina, colocamos juntas estas marcas. Colocamos derechita esta parte. Vamos a realizar este doblez hacia adentro. Marcamos justo donde está el doblez. Y por allí vamos a realizar la costura recta. De esta manera realizaremos este esquinero. Súper fácil. Y con un acabado impecable. Realizamos costura recta. Cortamos hilo sobrante. Y vamos a abrir. Así. Súper fácil vamos a obtener este doblez en la esquina. ¿Qué les ha parecido? Súper bonito y con un buen acabado. En muy pocos pasos lo obtuvimos. Sin complicaciones. Ahora vamos al siguiente. Vamos a realizar un faralao para mangas o para ruedo. Como un detalle. Este faralao. Tanto para pantalones como para mangas. De esta manera. Vamos a realizar una puntada alta. En esta franja. Puede ser el ancho de nuestra preferencia. De esta manera vamos a colocar un faralao en el extremo. De una manga o de un pantalón. Realizamos puntada alta. La puntada más alta de la máquina. Número 4 en esta ocasión. Dejamos hilo suficiente para halarlo. Deslizándolo. Al tamaño de nuestra preferencia. Es fácil. Tomamos uno de los hilos. Y vamos a irlo deslizando. Separamos. Y deslizamos. Así obtenemos los ruches. La manera más fácil. Podemos tomar cualquiera de los dos hilos. Para poder deslizarlo. Deslizamos la tela. Distribuyendo bien los ruches. Así. También podemos realizarlo del otro lado. Tomando uno de los hilos. Separamos los hilos. Tomamos uno. Y a partir de ese hilo. Vamos a ir deslizando la tela. Con mucha paciencia. Separamos los hilos. Acá lo tenemos. Muy bien. Medimos. A la parte donde lo vamos a ubicar. Y de esta manera. Poder obtener el tamaño deseado. Acá está. Ahora vamos a colocarlo acá. Para fijarlo. Vamos a encarar estas partes principales. Vamos a realizar una costura recta. De extremo a extremo. Esta es la manera más fácil de poder realizar faralados en los puños o en las mangas de las blusas. Vamos a ir realizando la costura sobre estos ruches. Así. Hasta llegar acá. Luego de realizar esa primera costura. Acá la tenemos. Fíjense. Como nos va a ir quedando. Súper bonito. Ahora vamos a doblar hacia la parte principal. Esta pestañita que nos queda acá. Doblamos hacia arriba. Y vamos a realizar un pespunte por acá. Pendiente de doblar esa pestañita hacia arriba. Y realizamos un pespunte con costura recta. Muy bien. Hemos llegado hasta acá fijando este lindo faralao algún puño o pantalón. Puede ser del ancho o de nuestra preferencia. Por supuesto. El color. Por el estampado. Que deseamos. Luego de realizar esa costura. Vamos a abrazar. Dejando la parte principal hacia adentro. Así. Colocamos juntas las costuras. Y vamos a realizar la costura por allí. Por ese lateral. Cosemos el lateral. Y en esta ocasión podemos realizar este procedimiento para una manga. Vamos a cortar el sobrante. Por acá. Para realizar costura francesa. Al llegar acá, volteamos. Y vamos a realizar costura nuevamente por este lado. Por el lateral. Para ocultar esta costura. Es una costura francesa. Sin necesidad de overlock. Por acá. Vamos a continuar con esta costura. Hasta llegar acá a la parte inferior del faralao. Muy bien. Hemos realizado costura francesa. Para esta linda manga. Ya la tenemos. Vamos a voltear hacia la parte principal. Y de esta manera podemos colocar un faralao en un puño. Tanto de una manga. También puede ser un poco más corto el faralao. Para un pantalón. Esta técnica la podemos realizar. Vamos a la siguiente. Acá está. ¿Cómo unir los extremos de un elástico? Lo vamos a hacer de esta manera. Colocando un retazo de tela. Tenemos este pequeño rectángulo para abrazarla. Esto nos va a funcionar de unión. Súper fácil. De esta manera vamos a obtener un resultado más bonito, más estético. Y también más seguro. Cuando las elásticas van por fuera, o cualquier, dependiendo del diseño que vayamos a realizar, le ocultamos la unión de esta manera. ¡Gracias! 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 Realizamos una X con la costura. De esta manera aseguramos y colocamos esta unión en el elástico. Unimos los extremos valiéndonos de un pequeño retazo o un rectángulo de tela. Vamos a obtener un bonito acabado. Es súper fácil. Y seguro para la unión de los extremos del elástico. Así de fácil. Este tip es muy recomendable cuando los elásticos los vamos a colocar en la parte externa de alguno de nuestro proyecto. Así nos queda. Vamos con el siguiente. Acá tenemos dos franjas de tela. Un cuadrado. Vamos a realizar costura por acá. De esta manera vamos a realizar de una forma muy bonita un detalle. Puede ser de una blusa, de un pantalón, de una falda. Cómo hacer una abertura. Lo vamos a hacer de esta manera. Muy bonito, sencillo y elegante. Puede ser un detalle también para una manga. Lo vamos a hacer de esta manera. Luego de realizar la costura y dejar un espacio sin coser justo al centro. Vamos a separar acá el hilo. Detenerlo así. Puede ser la parte trasera de una falda o de un lado. Luego de dejar este pequeño espacio. Vamos a abrir así. Extendemos esta abertura. Vamos a colocar un alfiler por acá. Y vamos a realizar costura recta por acá. Muy bien, luego de realizar esa costura. Retiramos los hilos sobrantes, retiramos el alfiler. Fíjense, así nos va a quedar en la parte interna. Vamos a cerrar del otro lado también. Luego de dejar el agujero, extendemos y cerramos ambos piquetes, o ambas aberturas de lado y lado. Acá lo tenemos. Vamos a voltear para que puedan ver cómo nos queda esta parte. Es súper fácil. Esta abertura va forrada con un bonito acabado. Acá la tenemos. Así vamos a tener un detalle muy bonito en nuestras costuras. Sacamos esta puntita. Puede ser para faldas. Puede ser para blusas, para mangas. Acá lo tenemos. Este pequeño detalle. Una abertura forrada. Muy bonito. De esta manera podemos realizarlo. ¿En qué otro outfit puedes realizarlo? ¿O te funcionaría? Déjanoslo saber en los comentarios. Un pequeño detalle. Muy bonito. De esta manera obtendremos mejores acabados en nuestras prendas. En este tips vamos a aprender cómo realizar unos plices. Sin tener miedo, amiga principiante. Vamos a realizar estos plices anchos de esta manera. Fíjense, con ayuda del descosedor podemos realizarlo. Así, súper fácil. Plices para faldas, para vestidos, para faralabos de mangas también. Podemos obtener estos tablones o plices. Así, súper fácil. Con costura recta podemos obtenerlos. La cantidad de plices va a depender de la cantidad de las franjas que vayamos a utilizar. Acá los tenemos. Muy fácil poder realizar estos plices. Y hasta acá los tips de hoy. ¿Qué les han parecido? Déjenme sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!